muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal glera y siberians tv muy buenas manada hoy aprovechando el buen tiempo como veis acompañado junto a ambar misty y luca y laura a la cámara os vamos a hablar de como ya podéis observar la importancia de que nuestros perros no tiren con la correa esto ya no es nivel de adiestramiento en plan de decir o mi perro tiene que ser un robot automata tenemos que pensar con el adiestramiento que sea algo efectivo para nuestro día a día si yo no pudiera salir con las perras controladas con un paseo tranquilo obviamente no tendría la seguridad para poder pasear con luca con lo cual no sería autosuficiente y me cortaría mucho en el día a día no Gracias por ver el video. En este caso, pues ya sabéis, en el canal para los amantes del husky siberiano, mucha gente piensa que tener un husky es decir, le pones una correa, lleva algo, que tire y son incontrolables. Pues no. Nada más lejos de la realidad. Hay que trabajar. Sí que es cierto que contra más trabajo, más rapidez vendrán los resultados. Cada individuo es un mundo y que poquito a poquito, paciencia y trabajo. Obviamente aquí ya llevamos ya, pues desde que llegó Lucas, seis meses. Y unos meses antes, pues ya empecé a presentarles el carro como elemento de un paseo normal. Porque claro, lo primero que te van a hacer cualquier perro, si le metes un elemento nuevo, carro, bicicleta o cualquier cosa, va a ser, hostia, ¿y esto qué es? Y empezar a olerlo. Vamos Misty, te quedes atrás. Vamos, ámbar. ¡Suscríbete! Lo mejor es ir metiendo los elementos que vayamos a utilizar en el futuro, en el tiempo y con previsión. Véase, nosotros ya sabíamos que íbamos a ser papis de Luca y que íbamos a tener perros sin pasear. Pues un par de meses antes ya empecé a hacer pequeñas probatinas a que se familiarizaran con el carro antes de que llegara Luca. Si esto hubiera sido llegar a Luca y el primer día empezar a entrenar el carro, Luca y demás, hubiera sido un fallo garrafal. Con lo cual, el primer consejo para lo que es pasear con nuestros perros sin que tiren con nuevos elementos, es básicamente el estar preparados y hacer un planning y los elementos externos que vayamos a utilizar, irlos, introduciéndolos en el paseo y familiarizándolos con nuestros pequeños poco a poco y en el tiempo. Porque empezar de cero y ala, vamos a hacer que no tiren el carro. Las perras, de primeras no, sería una locura. Luego también otro consejo que os puedo dar, en este caso pues Ambar y Misty, pues ir probando si tenéis varios perros, como lo que digo en los vídeos, recordarlo, empezar con un perro, controlar un perro. Cuando vayáis seguros del paseo con el carro y un perro, podéis introducir al otro perro. Ahora los llevo separados en formación, aunque un truco extra sería, como podéis ver, ven Ambar, cambio, lo podríais llevar todos en la misma mano. ¿Por qué? Porque si ya has entrenado con uno, normalmente suelen fotocopiar. Y en algunos casos suele ser más fácil. A la hora de fotocopiar ya sabéis que nuestros perros son de manada, tienen su liderazgo interno, sus rangos y a la definitiva, para bien y para mal, cazan lo bueno y lo malo del grupo. Aunque ya habéis visto que se me coloca Ambar, están más familiarizadas en este caso, cuando les digo formación, que vayan por un lado una y por el otro lado otra. Luego también ya veis que con el buen tiempo ya estamos en temporada de olores, en temporada de la primavera, las flores, buen tiempo. Nuestros perros quieren ir oliendo y metiéndose por todo. Bien, como os comentaba, el buen tiempo y demás hace que nuestros perros se desorienten y quieran oler, quieran meterse por las hierbas. Y como bien comenté en vídeos anteriores, que os dejaré el link, la tarjeta por aquí, la importancia, el tema de peluquería, hay que ser más exigentes con el cepillado, los baños, el pelo se reseca y pueden aparecer las típicas manchas rojas de coderas en los colores oscuros, que veáis que las puntas del pelo de nuestros perros se vuelvan rojos y sobre todo lo que tenéis que hacer es disfrutar del paseo, disfrutar del paisaje, disfrutar de vuestra familia, de vuestros perros y que nos dé un poco el aire a todos que en esta primavera camino ya al verano, en España, tenemos que disfrutar de todo esto. Como siempre digo y siempre diré, trabajo, responsabilidad y disfruto. Y bueno manada, ya sabéis, aquí con toda la familia. Si os ha gustado el contenido, dadle al like, suscribiros, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de contenido, seguirnos en nuestras redes sociales, facebook, instagram, arroba Glerais y en el blog www.gleraisiberians.blogspot.com echarle un vistazo a la función miembros del canal y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Y Luca ya nos dice que ya vale de grabar, que nos vamos a tomar algo. ¡Chao familia! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Nosığımız!